Ahora le vamos a poner sabor a la noche, venga la música de color, la cosa brava, venga los colores, amarillo, azul y rojo La cumbia del Caribe La cumbia del Caribe Para el Curro, tierra de Chapultepec Para el Afuera Para el Berlín, la PTR, la bella Rusia Para el Berlín ¡Cantito Zombies! ¡Échale! ¡La cumbia del Caribe! Sonideras en Movimiento TV ¡Pare Pocoyo! ¡Cantito Forever! ¡De Colombia! ¡Qué bonito es color, Víctor! ¡Pare Jerry Lempio! ¡Cantito! ¡Guadalupe! ¡Solvia! ¡Para Campanita Martínez! ¡Solvia! ¡Vengan los elefantes! ¡Vamos dice! ¡Ahí viene el elefantote! ¡Vamos a bailar! ¡Vengan los elefantes! ¡Escucha! ¡Solvia! ¡Solvia! ¡De Colombia! ¡Para el chiquilín! ¡Y los chicos forever! ¡Cise! ¡Vengan para el abuelo! ¡Y los chamacos de la isla! ¡Para el chiquilín! ¡Uno y dos! ¡Para Chiquimaría! ¡San Pedrito Sacachi Sabroso! ¡Sabroso! ¡El sabroso! ¡Escúchala hoy! ¡Para Chiquilín! ¡Para Chiquilín! ¡Bachos Locos Chiquilín! ¡Amosos! ¡Niños Solideros Soluca! ¡Para el sol y el lancha! ¡Lechones y el andy! ¡El Gus Gus! ¡Piebre el Garo Miguel! ¡Escúchala hoy! ¡San José del Rico! ¡Muñequitas sintéticas! En Tornilla, Inquieto Suma Umpa, el maloso Inepi, Sarri, Panechali y los primos de Gremijero. Vega, desde el corazón, la cumbia del caribe, un elefante, el más sabroso, para el burro y el rey de todos los llobales de San Miguel y los yernos de Chapultepec. Ese pinche satán es cumbia. La Guachareca, águenle. Que sabor, cumbia. Para Mari Martínez. Venga la copia. ¿Cómo dice? Primos locos a Pozón. Fuero que chupitubo chichero. Dillos escandalosos de Toluca. Desmandrosos. Cupite y Vergo. El sellayo. Cañayuflas del bulevar. El más sabroso. El más sabroso. ¿Cómo dice? De San Juanito, Saní. Aprendizaba, chique. Contigo me reporté. Llevo que que supe que ya Milen. Miguel. Tante Vigero. Zamor Lagüera. El traviesto de San Juanito. El increíble sonido, Sakura. Para Chulis y el chichai. Ah no, perdón. Para Chulis. Las dos anhelas. La costumbre. El más sabroso. Hoy en la cumbre del Caribe. En el increíble sonido, Sakura. Muy bien. Osimil, Pofito Angelitos. Luqui. Luqui Huepa. Carmelita Ramos. Villas de Cristal. Luqui Maniáticos de la Sigolorte. Carlitos Martínez. En Toluca. Mari Martínez. Vales Rampi. Vales Rampi. Vales Pepe. Vales Zabor. Malditos Zopis. En la 22. Hoy. Vales Cope de Zabor. Chiquilini Paola. La Pequeña Jimena. Adriancito. Saca Andránes U13. Gamarra. El Pequeño Yolti. Vas hacia hoy a 47. Iván y Solecito. Chavito Skinner. Carmelita Martínez. Chudes y Chicas. Sabroso Nenes. Sabrosa Nena. Lupita Chica Ciaixi. Cueños Negros. Francito Ingobernables. Para Jair y su esposa Laura. Huicas de Calera. Ese pato y los tres puntos. Ahí vienen los elefantes. Moviendo sus chingadas nalgotas. Ahí vienen los elefantes. El increíble sonido samurái. El playe. Venga. La Guacharaca. Vamos a mirar. la chanda. La guacharaca. La guacharaca. La guacharaca. La guacharaca. Alechame Uri, el pinche Eddie Vale Charlie, primo de Clavijero Jerry Piojo, Irre Fox Guadalupe Escotla Siempre con el Miguelón, el más sabroso Vale Pepe, los malditos zombies, la banda que manda ¡Vamos a bailar! ¡Gracias! Para el Sombras, Perre Famo y Tana de Nacía Barranes ¡Jerre Rodríguez! La Cumbia del Caribe, con elefantes ¡El más sabroso! ¡Vamos a bailar! ¡El Fonoche! ¡El increíble sonido samurái! ¡El otro coño! ¡Chicharrín y excusa! ¡La banda burra! ¡Sabor! ¡Venimos porque nos gusta! ¡Siempre gritamos! ¡Bien! 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 ¡Primos locos! ¡A vosotros! ¡Bueno, pico y chico nace! ¡Oy!